Uno de los sensores más importantes en la ingeniería biomédica es el pulsímetro. En este caso, el día de hoy vamos a hacer el review y funcionamiento de este sensor de pulso cardíaco para ver qué tan bien funciona y si realmente detecta la concentración de oxígeno en la sangre de forma no intrusiva o sólo podemos obtener la frecuencia cardíaca que tenemos. Así que acompáñenme a realizarlo el día de hoy también con unas tiras de Neopixel para poder ver el funcionamiento de este sensor. Hola mis queridos Biomakers, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy vamos a hacer este super proyecto que está bastante padre sobre el pulso cardíaco y una tira LED de Neopixel. Ahora, muy importante chicos, anteriormente ya hicimos nuestro oxímetro de Biomakers, también ya hicimos lo que fue la primera versión del sensor de pulso cardíaco y la verdad es que ha funcionado mejor el de Biomakers. Hoy quiero mostrarles cómo es que funciona el sensor que ya existe, el que venden en el mercado y vean que realmente le falta mucho. Así que quédense a ver todo el video que va a estar muy padre, recuerden seguirme en mis redes sociales de arrobabio.makers en Instagram y en TikTok bio-makers1. Así que vamos al video. Ahora para este proyecto hemos utilizado esta shield de nuestros amigos de PCBWay, vean es esta la que estamos utilizando y este es el sensor que hoy vamos a probar, este color verde y vean se sincroniza con el pulso cardíaco. La verdad es que no es del todo eficiente y eso es lo que ahorita voy a mostrarles. Recuerden que si quieren circuitos impresos les voy a dejar aquí la web para hacer sus circuitos profesionales. Ahora este es el sensor que estamos utilizando de pulso cardíaco. Para empezar un error que yo he detectado es que tiene el color verde y este tipo de señal de oximetría o de pulso cardíaco se tiene que medir con un LED infrarrojo porque la longitud de onda que nosotros necesitamos es la infrarroja y la color rojo. Realmente no entiendo por qué lo hacen de este color verde, también he visto algunos oxímetros que también lo hacen con color verde. Pero en este caso este es lo que genera que la señal sale un poco pequeña, no sale tan pronunciada. Ahora, si bien es cierto que lo que nos muestra pues es nuestro pulso como tal, los picos, eso por esa parte está bien. Pero lo que no estamos de acuerdo, con este tú no puedes calcular la saturación de oxígeno en la sangre. Hay algunas fórmulas que existen por ahí en internet que te dicen que con ese sensor puedes calcular la saturación de oxígeno. Pero no, tú necesitas los dos LEDs, lo que es el rojo y el infrarrojo para poder calcular la saturación de oxígeno. Funciona muy bien para poder hacer esta práctica donde tú muestras pues con los LEDs el pulso cardíaco como se está iluminando. Ahí ustedes lo están viendo, justamente se ilumina y eso está bastante bien. Ahora, ¿cómo funciona el código? Vamos a hacer un analog read, es decir, vamos a leer directamente la señal de este sensor. La vamos a enviar por el pin A1 y una vez que la recibimos pueden hacer un filtro digital. En este caso la verdad es que si hacen el filtro digital se va a desaparecer la señal. Tiene de los 1023 datos, esta solo tiene alrededor de 40 a 100 datos. Es muy poquita información la que te entrega esto, muy poco amplitud en su onda. Lo que hemos hecho en el anterior sensor de Biomakers llegaba hasta los 1023 datos, hasta una onda grande. Y eso nos permite poder hacer diferentes cosas, calcular la saturación de oxígeno sin ningún problema. Y este es muy pequeña la señal, muy, muy pequeña. Habría que amplificarla y aún así tiene demasiado ruido. Por otra parte, ya que recibimos la señal, lo que vamos a hacer es programar nuestra tira de NeoPixel, que es esta que ustedes están viendo. Y esta tira lo que va a hacer es, al detectar justamente un pico, va a extenderse LED por LED. Aquí tenemos la tira de 8 LEDs, que es esta. Entonces, si tenemos lo que van a hacer cada uno de los LEDs, van a sincronizarse con el pulso cardíaco. Es decir, cuando tenemos la meseta de nuestra señal, cuando tenemos hasta abajo, ahí se enciende solo el primer LED. Y conforme va subiendo nuestra señal de oximetría, entonces se van encendiendo uno a uno. Lo que da la perspectiva de que se encienden y es como que... Entonces se van encendiendo los LEDs a esta vibración de nuestro corazón. Y es lo que nosotros logramos observar, es esa difuminación de la luz, ese efecto. Esta práctica es muy sencilla, es para que tú la hagas en tu preparatoria o la muestres como pulso de nuestro corazón. Pero como tal, ese sensor no te podría dar saturación de oxígeno en la sangre. Es bastante económico, realmente cuesta alrededor de 2 dólares. 2 dólares, entonces no consigues un oxímetro en 2 dólares, el más económico, no llega a costar ni eso. Así que, bueno, es muy útil, pero solo para una práctica sencilla. Espero que les haya gustado el video de hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente con más sensores. Voy a seguir haciendo más unboxing de estas cosas, ya que ahorita nos estamos enfocando mucho en las prótesis biónicas. Y espero todo su apoyo en los próximos videos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.